Estoy muy orgulloso de poder conseguir la invitación. Es la primera vez en la historia del pasado que somos parte de la ciudad del Caribe. Principalmente nosotros no tenemos una liga de invierno, pero tenemos varios jugadores que son grandes ligas, que juegan en alto nivel, que han jugado en México, en Japón, en todas las áreas que se juega el nivel más alto del mundo. Yo creo que es importante para que el mundo vea también el talento que tenemos, independientemente de que somos un país muy pequeño, así que tiene también la habitación, que está aquí a 60 kilómetros de la frontera de Caracas. Creo que, orgulloso, contentos, fue hasta ahorita una muy buena serie del Caribe. La competencia ha sido muy buena, ha sido muy apretado. Y nosotros estuvimos un buen juego ayer, que estuvimos ganando 1-0 hasta la octava entrada. Perdimos 3-1 contra Cuba. Pero creo que los muchachos tienen mucho ánimo, y nosotros estamos aquí para enseñarles el talento que tenemos en el entrenamiento. ¿Fue complicado armar el equipo en México? Es complicado simplemente porque los que juegan en grandes ligas, tienen que pedir permiso a su equipo, siempre cooperan con esto otra vez. No tenemos liga, tenemos que salir de frío, de nada, entrenando nada más. Pero lo hicimos muy bien, y para participar y todavía competir. Algunos jugadores fueron negados para participar. Pero, indudablemente, nosotros hemos todavía podido formar un buen roster para tener una buena prestación. ¿Hablas de que no se tiene una liga de invierno? ¿Sería una alternativa para el futuro, hacerla en tu país? Sí, nosotros hemos hablado de eso en muchos años. Simplemente hemos tratado de tener un equipo que juegue aquí en Venezuela, en la liga de Venezuela. O sea, la logística no es muy buena, porque hay que viajar en avión siempre. Pero lo han hecho, han tenido un equipo que juegue en Madarita. Yo mismo maneje ahí cuatro años. ¿Qué se puede hacer? Pero yo creo que los gastos, el costo, es muy grande para un equipo en Curaçao. Pero nosotros queremos hacer una liga de cuatro equipos en Curaçao. Y estamos seriamente hablando de eso. Hay algunos de los grandes ligas de nosotros mismos que quieren ayudar con eso. Y vamos a ver en este año que está por delante si podemos concretizar que los equipos de grandes liga nos den permiso a nosotros para que jueguen. Porque tenemos muchos jóvenes que están en la Academia Dominicana, que están en la Rookie, que lo protege mucho y no lo dejan a jugar. Tenemos que jugar con un amanteo. Vamos a ver, estamos hablando de eso. Espero que pronto se pueda. El panorama para el Clásico Mundial luce muy bien para Curaçao, ¿no? Bueno, el panorama es el equipo de reino, ¿no? Vamos a decirlo así, porque Holanda es imitado al Clásico. Pero de repente tenemos muchos jóvenes que son nacidos en Curaçao, en Aruba, en San Martín. Tenemos una buena mezcla. Yo estuve la semana pasada en Amsterdam, viendo la práctica ya de los que están viviendo ya y entrenando ya. Tenemos un grupo entrenando en Aruba, incluyendo a Bo Garcia Trump. Y tenemos otro grupo entrenando en Curaçao, que la mayoría están aquí en este equipo, jugando en la sede del Caribe. Tenemos otro grupo en San Martín y algunos en Estados Unidos también que viven allá. Pues el 17 de febrero, que ya viene aproximando, vamos a encontrarnos en Scottsdale, donde yo soy ahora el post-debateo de los Rockies de Colorado, para hacer un campamento de 11 días en el complejo de los Rockies que me dieron permiso antes de ir a Taiwán el primero de marzo. Por último, Hensley, este entrenamiento de hoy ante el equipo de México, un rival que tú conoces muy bien. ¿Qué opinas? ¿Qué esperas de este juego? Ellos enseñaron ya ayer que son fuertes, le ganaron a una americana. Aquí tú no puedes balotar a nadie, es una serie muy corta, apenas 7 juegos. Y tienes que tratar de jugar tu mejor juego cada día, tratar de cometer menos errores mentales posibles para poder salir victorioso. Yo creo que México se ha demostrado que todos los años mejoran, todos los años dan batalla hasta final hasta para ser campeón. Y yo creo que para nosotros no va a ser un juego fácil, pero sí vamos a dar mucha competencia en este encuentro y todo lo que quede. Muchas gracias, Hensley. Dale.